En paz descanse, en paz goce, podrá creerlo esté, pues no se mire de nosotros, es lo que nos está mirando. Ok, nomás nos dejó un poquito la delantera, dice así oiga, la azul se va, la azul para mi garaje de la delantera, todas las leyes de la mesa y ahora parece. Se siente el frío en la sierra, del viento se oye un chistido. Es la sierra durandense, una de hombres decididos por el severo bonito. Cuando se agarran a ti y a los ojos. Esos chicos de Venezuela, viven en peligro, aquí hay un amor. Es un mundo de emoción, adivinarse a balazos, rándoles de nuestras cuadras. Son las cuentas de los adiós. Son las cuentas de los adiós. Por los lados del camino se ven las cruces trabadas Unas cruces ya muy viejas, las iniciales borradas Y otras torañas del mundo Están muy recién grabadas Andando por esos lugares se corren mucho peligro Porque cuando menos fiesta, vuelve a llamar los chicos Te dejo mi ventura puza Me encuentra con amigos En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En los orcares fiertitos hay en raza muy legal En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas En el campeonato mundial se ven las cruces trabadas Gracias.